de las escrituras de lo común, y vamos a pedir grabar. Hola Valeria, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Mari, hola Jordano. Bueno, lo primero es que Daniela dice que es reportera, ¿no? Voy a leer una de sus reseñas que aparecen en... Realicé dos libros, los dos últimos, ¿no? Que era, ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, y también Tsunami, la primera edición de Tsunami, ¿no? Y voy a leer esta biografía, digamos, porque me imagino que es la que le gusta a Daniela. Dice que Daniela nació en Irapuato, en 1982, es reportera, yo creo también que es escritora, es autora de Nadie les pidió perdón, que es un libro del 2016, Historia de impunidad y resistencia. También escribió La Tropa, que está muy relacionada con una página que revisamos en el curso, digamos, que la dimos como tarea, que es La Tropa, ¿por qué mataba a un soldado? Que es del 2019, en cautería con Pablo Ferri. Y también dirigió el documental No sucumbió a la eternidad, que es del 2007. Es integrante y creo que cofundadora también de la red de periodistas de a pie y pie de página. Y este es un espacio periodístico enfocado en temas sociales y derechos humanos. Entiende su oficio como un ejercicio constante para la creación de espacios seguros de conversación entre las personas, espacios que convoquen al encuentro y la escucha para una posible comprensión, para imaginar las justicias que queremos. Naira y Emilia la están formando como mamá y le hubiera gustado ser marinera. Bienvenida Daniela, gracias por estar acá, para mí es realmente un placer. Bienvenido Raúl. Hola, ¿cómo estás? Raúl, ¿cómo te va? Buenos días. Te presento Daniela, Raúl, Tulita. Hola, buenos días. Quería nada más aprovechar estos minutitos, dénme un segundo. Estoy muy emocionada, de por sí estaba muy emocionada con esta invitación. Y bueno, cuando me escribió Emilio la posibilidad de que estuviera Raúl con nosotras, pues nada, estoy como emocionada y nerviosa bien. Y bueno, aquí tengo un libro que me autografió cuando vino a México. Estaba yo embarazada de mi segunda hija. Y era un poco una, no sé si usted se acuerda Raúl, que era una casi casi pregunta, solicitud de permiso para ver si podía ponerle al documental, no sucumbió a la eternidad, podía tomar prestados los versos de su poema para nombrar este, para nombrar esta película. Y pues nada, estoy muy emocionada y muy agradecida también de que estén aquí. Qué maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera comenzar un poco platicándoles qué es lo que yo entiendo de mi oficio y por qué, y como un marco de las cosas que he intentado hacer, ¿no? Para mí el oficio periodístico o el ser reportera tiene como intención, y esto es algo que he ido entendiendo con el tiempo, tiene como intención el poder construir espacios, ¿no? Lo plantea Primo Levi como zonas grises, ¿no? Pero también se han planteado por otros compañeros como espacios seguros de conversación, en donde las personas que tenemos distintas historias, distintos orígenes, y que vivimos de una u otra forma distintas violencias, también distintos privilegios, y que probablemente nunca nos encontraríamos en la calle. Para mí es importante que las personas puedan encontrar en el oficio periodístico, al menos en el que yo hago, un espacio en donde se sientan como tranquilas, tranquilos y con confianza para escuchar, ¿no? Creo que estamos muy aturdidas y aturdidos de tanto ruido, y que nos escuchamos poco, y que asumimos que sabemos que quieren, o que necesitan, o que piensan las otras personas, ¿no? Y en este tiempo he pensado que mi trabajo quiere lograr eso, ¿no? Mi trabajo quiere lograr que las personas se sientan seguras y se sientan tranquilas para conversar. Encuentro o pienso que estas conversaciones son también encuentros que posibilitan cosas y que nos mueven y nos cambian. Estoy convencida que nunca somos las mismas personas después de tener una conversación entre nosotras, ¿no? Que siempre hay algo que nos mueve, probablemente en ese momento, probablemente muchos años después, pero estoy segura que estos encuentros siempre nos, digamos que no nos dejan inmunes, sino que nos, o sea, nos, pues sí, nos cruzan, ¿no? Y bueno, un poco creo que el trabajo que he hecho, yo no diría que soy una reportera de ciertos temas, ¿no? Yo no diría que hablo sobre derechos humanos. De hecho, alguna vez que me preguntaban en una entrevista de por qué quise ser reportera de derechos humanos, yo les decía que no me gusta ahora, después, antes sí, decía, oh, sí, yo quiero ser reportera de derechos humanos, porque creo que cuando miramos la realidad desde la perspectiva de los derechos humanos, se filtran o se quedan lejos, se quedan afuera muchas cosas, ¿no? Me parece que los derechos humanos tienen una mirada que está cruzada por lo judicial, que está cruzada por el ser ciudadano, por el ganarte tú ser ciudadano antes que ser persona. Y yo prefiero, entonces, pensar que a mí, más que ser reportera de derechos humanos, lo que me gusta es pensarme como una reportera que quiere ver cómo las personas viven sus propias vidas y le dan sentido a esa existencia, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Y un poquito quisiera, entonces, por eso no me asumo como reportera de un tema, y quizá por eso a lo largo del trabajo que Emilio les mostró, han visto algunas variantes, digo, todas estas podrían ser enmarcadas en los derechos humanos, pero si se fijan, hay miradas que están más relacionadas con la infancia, con las mujeres adultas mayores, con las víctimas de desaparición, o con las personas que viven la desaparición, está también incluso con perpetradores, ya sean soldados o jóvenes que han terminado siendo sicarios o trabajando para algún grupo. También tiene que ver con mujeres, mujeres que cuidan, mujeres que han sido violentadas. y aquí lo que encuentro común es que en cualquiera de estos espacios, las personas, y voy a decir una obviedad, pero las personas que tenemos dignidad y queremos vidas dignas, ¿no? Algo que me fue para mí muy fuerte entrevistando a los soldados y a los chicos sicarios, sobre todo a los soldados, porque ellos representan a un Estado, es que había muchas cosas, cuando yo les hacía la pregunta como de ¿qué quieres honrar tú con tu vida? Y la respuesta, podría ser mi respuesta, podría ser la respuesta de cualquiera de nosotros, quiero que mis hijos sean felices, quiero que mi mamá no tenga que trabajar hasta tarde, entonces creo que si somos capaces de empezar a conversar a partir de esas cosas que nos pueden hacer en común, entonces otros espacios para hablar de lo que no tenemos en común no es posible, ¿no? En el documental no sucumbió a la eternidad, y bueno, también, ahí, por ejemplo, cuando hablo de crear espacios seguros de conversación, lo quisiera plantear como en dos sentidos, ¿no? El documental no sucumbió a la eternidad, cuenta la historia de Liliana y Alicia, que sus familiares fueron desaparecidos en dos épocas distintas del México, durante la Guerra Sucia, en los setentas, y ahora en la militarización reciente del país. Ambas son mujeres, que tienen más o menos mi edad, de zonas urbanas, mujeres con estudios, y lo que me interesaba conversar con ellas, primero, es que yo, yo más que denunciar, yo lo que quería era aprender de ellas, yo tenía mucho miedo de que mi compañero o mis hijas pudieran ser desaparecidas, bueno, en ese entonces no tenía hijas, pero tenía mucho miedo de que las personas que yo amaba fueran desaparecidas y no sabía cómo iba a poder sobrevivir a ellas. Entonces, aquí lo que hubo es más una intención de aprender de cómo han sobrevivido ellas a esa desaparición, más que hacer una denuncia explícita de el Estado desaparece, ¿no? Probablemente porque eso yo ya lo venía haciendo con mi trabajo periodístico. Y si ustedes vieron el documental, muchas de las preguntas están orientadas a eso, porque también buscan entender cómo es que se vive la desaparición de manera cotidiana, que es algo que en la prensa escribimos poco, en la prensa hablamos más de la denuncia y de la exigencia de justicia, y estos espacios en donde sucede la vida, ¿no? La vida cotidiana en donde se filtra en todas nuestras convicciones y nuestros principios, pues casi no están considerados dentro del periodismo, ¿no? Entonces, para mí era importante mostrar cómo estas mujeres viven su vida cotidiana, más allá de las marchas, más allá de la exigencia de justicia, y sobre todo yo quería que nosotras como espectadoras pudiéramos tener disposición de escuchar, ¿no? A mí me pasa muchas veces que voy por la calle y veo los periódicos de Nota Roja y me tapo los ojos, o que veo películas en donde hay escenas de violencia, documentales con escenas de violencia, y volteo la mirada, y yo justo lo que quería es que en esta película la gente no volteara la mirada, o sea, la gente no tuviera que protegerse de lo que yo les iba a mostrar, porque lo que yo quería era que se sintieran seguras y en confianza para tener la completa disposición emocional y física de escuchar a Liliana y a Alicia. entonces cuando pienso en construir espacios de conversación está en, esto es como una especie de, esto es lo que implica, ¿no? Implica que la persona que va a acercarse no se sienta agredida de una u otra forma, implica que, que puedan tener como la disposición para ello, déjenme apagar esto, y por otro lado también implica, hacia, hacia afuera implica eso y hacia adentro, es decir, hacia, hacia las personas con las que estoy trabajando, para mí implicó un proceso de aprendizaje que hice en compañía de un amigo terapeuta porque yo no tenía experiencia para tratar temas como, sí desapariciones, pero no de una manera como tan personal o profunda y, y ahí implicó que ellas, o sea, para mí, implicó como posibilitar que ellas son las que más saben de su vida y que no, y que no tienen que legitimar ninguna forma de sobrevivir a la desaparición a nivel social, ¿no? Siento que a veces como periodistas legitimamos solo cierto tipo de ser víctima o de sobrevivir a un dolor o de lucha por una justicia y que borramos un montón de luchas, entonces, no pensamos en que a lo mejor las mamás que no van a marchar están haciendo otro tipo de lucha cotidiana e invisible, pero como nos han enseñado las feministas, sumamente política. Entonces, creo que mirar lo que, poner atención, o sea, para mí, no hay nada más revolucionario, por decirlo de alguna forma, que imaginar que Liliana quiere criar a un niño que confía en la vida a pesar de que vivió una de las peores violencias antes de nacer, ¿no? O sea, eso me parece una intención potentísima y me parece que también reconocer que despertarnos, hacer el desayuno, tener disposición de escuchar a los niños, en este caso, en el caso de ellas, ¿no? Todas esas cosas que se van sumando al día a día, pues representan también, tienen un sentido de lucha muy, muy, muy potente para mí, ¿no? Y, y bueno, este, como con esta presentación así un poco general de mi trabajo, ese es como, como el marco en el que está construido lo que, lo que yo intento hacer de manera cotidiana con el oficio de reportera. Sí, Emilio. Sí, yo sigo tu obra, bueno, yo tengo que contar un poco cómo conocí a Daniela, creo, ¿no? Que la conocí en un espacio que se llamaba Una mesa para compartir objetos, que era un, un espacio de encuentro, un taller, articulado por Rafael Mondragón en la UNAM, que trabajaba escrituras desde un punto de vista común, digamos, ¿no? Y luego me la seguí encontrando cuando Daniela acompañaba a Manuel Amador, que era, que es un activista, digamos, seguimos encontrándonos en esos espacios. Y a mí me interesó mucho esto que dice Daniela, principalmente porque tenía la impresión de que era muy delicada respecto a, comillas, los materiales con que trabajaba, es decir, con las voces de esos entrevistados, ¿no? Con la manera en que ella trababa relaciones con las personas. Siempre me acuerdo de cuando yo fui a ver tu documental en México, en el cine Tonalá, creo que fue, o algo así, en un festival, te vi a ti y tú estabas con León, ¿no? Y su mamá, digamos. Estabas con León y su mamá, que aparece en el documental para quienes lo vieron, y la idea era que nosotros viéramos ese documental y después de él conversáramos contigo y con ella y con él, digamos. Entonces había una forma de involucrarte con esas personas, ¿no? Que de alguna manera son uno de los materiales de lo que está en ese trabajo que termina siendo un producto, digamos, ¿no? Sin decirlo, un producto que tiene un valor de cambio y un valor de uso también, ¿no? Y en ese valor de uso se van tramando relaciones, se van generando entramados, ¿no? Y lo que a mí más me llamó la atención fue que yo tenía la impresión de que se regeneraban tejidos sociales con eso, ¿no? Y después empecé a explorar más en tu trabajo, que estoy trabajando en mi investigación de postdoc, de la cual es parte de este curso, digamos, y me fui dando cuenta que esa era una marca de tu forma y de tu estrategia de acercamiento a la experiencia y también de tu manera de trabajar con esos elementos y ahí empezamos a tener más conversaciones, digamos, y para mí ha sido muy enriquecedor tener esos diálogos contigo, porque yo también me cuestiono mi lugar como escritor en esos procesos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con estas personas? ¿Por qué me asocio con ellos? ¿Por qué los borro? ¿Hasta dónde permito que intervenga mi trabajo, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde se generan esas asociaciones y vínculos? ¿Y cómo me modifican a mí en el proceso? Entonces, a mí me gustaría mostrarles un poquito una de las obras que compartimos en el curso y que es Cadena de Mando, ¿no? ¿La ven, cierto? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Entonces, Cadena de Mando es una página web que es un poquito de donde sale como el brote, ¿no? O el germen de lo que va a ser la tropa, ¿no? Que es este libro que a mí me parece que es tremendo, digamos, por su pregunta y Cadena de Mando es una obra, yo creo que es una obra digital, es una página web, pero también es un reportaje, digamos, en el que se mezcla la novela gráfica y a través de varios ejercicios periodísticos y creativos que reúnen el testimonio, digamos, la representación de novela gráfica, ¿no? Se van tratando categorías o temas relacionados con esta pregunta central que es ¿por qué mata a un soldado, no? Ese es el eje, esa es la pregunta rectora, digamos. Entonces, a través de los testimonios se van recreando estas escenas, pero también nos encontramos con audios, digamos, ¿no? Te voy a mostrar un poquito. cuando había visto ruptura por parte del cartel de el cartel de cuando vieron relaciones con Zetas. Van a salir a patrullar, van a salir, quiero chamba, quiero que metan trabajo, quiero que metan resultados. la piche delincuencia debe de quedar erradicada, ¿sí? Los sicarios deben de quedar erradicados, los traidores a la patria, los piches delincuencia que ya no están con nosotros y que están en el otro barco deben de ser erradicados. ¿Por qué? Porque a ellos ustedes no se van a perdonar, los van a matar. Entonces, a través de estas categorías nos vamos encontrando con los testimonios de estos soldados que son seis soldados si no me equivoco, ¿no? Y la pregunta es muy fuerte, yo, por ejemplo, pensaba aquí en Chile hay una cosa con la figura del policía que es como, de hecho hay un cuento de Valdomero Lillo que se llama El Inamible o Inamible, ¿no? En donde se ve esta figura como del policía como un ser del que no se puede ser amigo, del que con el que no se puede empatizar en ningún punto, ¿no? O incluso en conversaciones cotidianas hay una línea divisoria, ¿no? Entre el blanco y negro y no hay gradación, no hay espacio para esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué violenta un... Aquí hace muy poco tiempo hubo una revuelta, digamos, hubo alrededor de 500 personas que fueron dañadas, ¿no? Violentadas, hubo muertos, hubo personas con daño ocular, alrededor de 500 personas con daño ocular, procesos de violencia muy fuerte que siguen ahí todavía en veremos, en agenda, digamos, y cada vez más silenciados, yo creo, y estas preguntas pareciera que no tuvieran lugar, ¿no? Entonces yo creo, este para mí es un gran ejemplo de la insistencia que hay en tu trabajo de intentar comprender las amenazas, lo que nosotros en el curso hemos llamado como las amenazas a lo común, ¿no? Porque estas luchas por lo común aparecen cuando la vida se ve amenazada, la vida humana y no humana, ¿no? Y se reactivan, ¿no? Ya sea porque una empresa contaminó un río y las personas están muriendo en una comunidad, ¿no? Ya sea porque hay una destrucción de un ecosistema, ya sea porque hay procesos de violencia, ¿no? Y estas escrituras, estas formas de representar, estos entramados de asociación colectiva reaccionan muchas veces ante estos procesos de violencia y esos procesos de violencia son justamente, creo yo, los que tú has ido tratando y que tú dices que no son temáticos, ¿no? Pero si uno pensara, están, su punto de, digamos, como de unión, creo yo, son esas violencias del capital, digamos. Es decir, violencias relacionadas con la guerra, en el caso de la guerra del narco, violencias relacionadas con las infancias, violencias relacionadas con las mujeres o con los cuerpos de las mujeres, violencias, violencias, muchas veces silenciadas y normalizadas contra los ancianos y las ancianas, ¿no? Son todos estos espacios que el capital toma, ¿no? capitaliza, desecha, ¿no? Y, ¿qué me llama la atención a mí? Es la delicadeza con la que es realizado ese proceso. y el nivel de involucramiento en esas situaciones. Creo que, creo que, Elena, tenía una pregunta respecto a esta obra, no sé si nos quieres compartir también tus opiniones, ¿no? Sí, en primer lugar, quiero comentar de que, no sabría cómo llamar esto, no sé, obra, artículo, es un poco de todo, me gustó un montón, sobre todo porque, se le da voces a gente que muchas veces no queremos escuchar, como es la voz de la violencia, pero también es súper necesario escuchar también sus puntos de vista. Y lo que a mí me llamó la atención sobre todo es la utilización del lenguaje para normalizar la violencia, o sea, el hecho de denominar guerra a la guerra contra el narcotráfico, es como un poco para justificar las muertes que existen, es como darle esta connotación de que son dos bandos que se están enfrentando de manera casi que igual, cuando en realidad la violencia viene por parte de un solo bando de manera mucho más más fuerte, o sea, lo vemos que en este mismo en cadena de mando se ven las cifras de que murieron 19 veces más civiles que soldados y eso es mucho, son muchos 19 vidas por, no me acuerdo cuánto era el número total, pero fue demasiado y me recordó un poco que también durante el estallido social el presidente del momento dijo que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso cuando el enemigo poderoso era la gente que estaba manifestándose, entonces preguntar más o menos cómo se desactivan estas normalizaciones de violencia en las escrituras o la representación, como eso. Muchas gracias Elena y Emilio, estoy apuntando, a ver, cuando hablabas Emilio de sobre para mí dos cosas, dos, ha habido como tres influencias importantes en términos de de este no borramiento como creo que así lo llamabas de los relatos de personas cuando obviamente cuando yo era reportera empecé como reportera hace 20 años pues iba y decía claro es que hay que darles mi trabajo representa darles voz a las personas que no tienen voz y todas estas cosas que después aprendí que pues no es así que más bien necesitamos tomar la decisión política de escuchar porque la voz y las historias están ahí depende de quién y cómo se tenga esa disposición para escuchar y me hizo cuestionármelo de manera más clara el trabajo de Alejandro Castillejo que es un antropólogo colombiano que trabaja en la Comisión de la Verdad y él me quedó esa frase como súper fuerte cuando él habla de la domesticación del testimonio y de cómo tanto activistas derechos humanistas académicos él se incluía personas que hacen por ejemplo mucho trabajo de justicia transicional y periodistas hacemos eso hacemos un proceso de reducción de la historia de las personas para que sea domesticable para que sea audible para que el dolor pueda ser audible y creo que él llega a esta conclusión después de trabajar mucho tiempo analizar cómo fue el proceso de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica y darse cuenta que si no cumples ciertos parámetros de ser víctima no eres parte de las personas beneficiarias del sistema de justicia transicional en Sudáfrica y yo creo que eso se puede replicar en un montón de procesos de justicias transicionales que ahorita además se están empujando con mucha fuerza en países como México Centroamérica Colombia entonces a mí me me pareció súper importante porque me hizo pensar en cómo sólo escuchamos lo que queremos escuchar o lo que necesitamos escuchar y cómo no podemos presentarnos ante los dolores inaudibles y también apalabrables aquí yo creo que si hay algo si hay un espacio en el que es posible hacer audible el dolor es justo la poesía creo que a diferencia de las otras formatos o las otras disciplinas perdón ahí en donde hay no sé si es una relación con la palabra mucho más racional y no racional porque dentro de la poesía no lo haya sino me da la sensación que en estas disciplinas que ya mencioné sólo escuchamos con el cerebro y siento para mí últimamente es importante ver de qué manera posibilitamos una escucha que sea no sólo con los ojos y el oído sino también como con el cuerpo completo y relacionarnos de otra manera con lo que es audible y lo que no lo que creemos que es entendible audible pronunciable siento que tenemos que aprender a relacionarnos más con el silencio también que es algo que en estas disciplinas no tiene espacio o sea el silencio es la no existencia en estas disciplinas en cambio en otras disciplinas creo como la poesía no soy no soy poeta lo digo como una persona que lee poesía hay espacio para el silencio y eso creo que es algo que nosotros tenemos que aprender cuando se nos empezó a hacer se nos empezaron a acabar las palabras a los periodistas para hablar del dolor nos ayudó muchísimo el trabajo por ejemplo aquí en México de Sara Uribe Sara Uribe es poeta y ella empezó a hacer un trabajo documental muy interesante hizo un libro que a lo mejor y si no Emilio por favor compárteselos que se llama Antigona González que es ya como clásico aquí en México y este libro lo que hace es mostrar hacer como como una no sé si se le llama así luego ya los términos son súper exóticos pero es algo así como poesía documental y lo que ella hace es ayudarnos a encontrar no las palabras sino quizá la forma o la sensibilidad para poder escuchar ese dolor que desde las disciplinas más racionables y que no se relacionan con el silencio no era posible entonces a mí el trabajo de Alejandro Castillejo me ha hecho pensar mucho en eso también el trabajo de José Carlos Agüero me ha hecho pensar José Carlos Agüero es un historiador peruano que es hijo de senderistas entonces tiene una posición en la vida un poco complicada porque él es hijo de senderistas entre paréntesis y entre comillas terroristas que a su vez fueron asesinados por el ejército peruano de manera extrajudicial la madre por la espalda el padre con tortura entonces él tiene una posición muy complicada en la vida porque es hijo de perpetradores que fueron a su vez víctimas y lo que él hace me parece que también él hace un trabajo súper interesante para la construcción de estos espacios de conversación en su libro Los Rendidos sobre el don de perdonar José Carlos de alguna forma pone sobre la mesa como ofrenda la memoria de sus papás y dice yo no voy a meter las manos por ellos pero es mi aportación para que podamos conversar de lo que nos está pasando como país me parece que ese es un gesto o sea el gesto de ofrendar algo para convocar a la escucha y a la conversación me parece que es un gesto sagrado por decirlo de alguna forma y creo que eso hacen las personas que nos comparten su historia están ofrendando de alguna forma para que los demás podamos acercarnos o sea nos están convocando a que nosotros nos acerquemos y queramos escuchar y en ese libro José Carlos hace otra cosa que está relacionada con lo que decía del borramiento Emilio que tiene que ver con él dice como desde el activismo él lo plantea desde el activismo se legitima solo cierto tipo de ser víctimas y otro tipo de ser víctimas y para mí es y luego preguntándolo y quiero a esto del borramiento estoy tratando de responder con el trabajo de Castillejo con el trabajo de José Carlos que han sido para mí importantes y con la influencia un poco de Liliana que es protagonista del documental sobre cómo nos pide o sea sobre cómo se revelan hacer mirados como nosotros los miramos o cómo se revelan hacer miradas como nosotras las miramos Liliana me decía un día yo no sé platicando con ella yo le decía no manches es que eres así eres una guerrera y me dijo así odio que me digas que soy una guerrera o sea no lo soy y nos lo dijo también Marisa la esposa de Julio César Mondragón de quien ustedes ya conocieron con el trabajo de Diana del Ángel Julio César Mondragón nos lo dijo también Marisa o sea pues es que yo estoy aquí pero yo no elegí estar aquí entonces como reclamando revelándose a la mirada de heroínas que nosotras hemos construido sobre ellas porque claro como ya nos ya nos hemos cuestionado que nuestro trabajo victimiza a las personas pues entonces queremos movernos del lugar y caemos en otro error creo yo que es heroificar ¿no? hay que estar probablemente es inevitable pero si hay que estar muy alertas de que no nos pasemos trasladándonos de una posición a otra posición a otra posición ¿no? de victimizarlas a heroificarlas pero siempre exigiéndoles algo entonces me parece que el gesto de revelarse de ellas a cómo somos miradas por nosotras hay que ponerles mucha atención ¿no? y hace poco estoy bueno estoy terminando un libro sobre cuidados en donde entrevisto a mi mamá y se lo mostré a ella y entonces yo hablo de cómo desde mi experiencia yo la veía sufrir ¿no? porque se desvelaba para lavar uniformes porque trabajaba 24 horas al día porque ta 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 y entonces ella un día me dijo o sea como que también hizo ese gesto como de revelarse me dijo es que o sea no estoy de acuerdo ¿no? o sea no estoy de acuerdo con la o sea tú solo ves las cosas tristes y para mí yo quiero que tú lo entiendas no sé cómo lo vas a entender pero yo quiero que tú lo entiendas que eso para mí no era sufrir o sea yo los veía limpios al día siguiente yo me subía a la azotea a lavar en la madrugada pero veía la luna y ponía la música que a mí me gustaba y era mi momento para mí entonces o sea deja de mirarme como que solo estaba sufriéndolo ¿no? y luego venía mi mirada toda academizada diciendo claro mamá es que tú no te das cuenta que eso es sufrimiento y que tú no lo veías como sufrimiento porque asumiste la mirada que el patriarcado ha construido y la idea que el patriarcado ha construido sobre ti entonces no solo no te das cuenta que lo sufriste sino que crees haber sido una mamá feliz ¿no? y entonces era como Daniela cállate ya ¿saben? o sea necesitamos confiar en el relato de las personas y en la experiencia que las personas tienen de sus historias y creo que eso para mí ha sido hay que poner mucha atención a la forma en la que las personas con las que trabajamos se revelan a nuestra mirada porque nuestra mirada no puede ser hegemónica sobre ellos sobre todo si tenemos la responsabilidad de transmitir esa historia a las personas que vayan a leernos o que vayan a ver nuestras películas o que vayan etcétera etcétera y bueno sobre todo también porque si no nos estamos perdiendo de la experiencia riquísima de vida que cada quien tiene que compartir ¿no? si constantemente estamos intentando encajonar codificar esto en cuanto al tema de los borramientos y lo de cómo se desactiva la normalización de violencia en el lenguaje yo creo que es importante no lo he estudiado así como tal Elena pero yo creo que es importante primero como como entender de dónde vienen esas palabras que hemos ido asumiendo como verdaderas ¿no? y en el caso de los soldados lo que nosotros aprendimos un poco haciendo las entrevistas con ellos es que eran conceptos que ellos fueron asimilando desde discursos presidenciales ¿no? y que ellos y que se fueron filtrando o sea si bien no hubo una orden directa de Felipe Calderón que dijera mátenlos a todos si había una filtración de esos términos que iban como sabes como que iban filtrándose entre los mandos hasta llegar a la tropa que no sólo adoptaban las palabras sino que asumían que eran verdad lo que esas palabras decían pero hay un montón de espacios en donde esto sucede en el libro de la tropa hacemos un desmenuzamiento de un expediente judicial y de cómo el lenguaje judicial hace lo mismo ¿no? normaliza borra violenta desaparece entonces creo que una cosa para mí algo que no algo que creo que es importante hacerlo es como o sea como no dar por hechas las cosas ¿no? entonces si una persona en una entrevista nos dice no pues es que son los malandros o es la lacra que hay que destruir pues entonces preguntarle ¿y qué es lacra? ¿no? y cómo aprendió usted esa palabra ¿sabes? y quizá en esa reflexión con esas personas podamos encontrar otra forma de referirnos a algo ¿no? y también este no dar por hecho me parece que es importante más allá del lenguaje es es también como con o sea para cuando hablo a mí las niñas me han aprendido me han enseñado mucho sobre mirar ¿no? y sobre preguntar creo que para mí se ha vuelto relevante como reportera preguntar desde una ingenuidad por decirlo de alguna forma ¿y de qué está hecha esa ingenuidad? creo que esa ingenuidad está hecha con un interés muy genuino de querer aprender o entender algo que no sé preguntar desde el genuino no saber ¿no? a veces como reporteros preguntamos para que nos confirmen algo o preguntamos para demostrar que sabemos mucho o preguntamos para conducir a que digan algo y eso bueno tiene sus intenciones y tiene sus limitaciones pero pero para mí preguntar como desde el genuino quiero saber ha sido bien importante el no dar por hecho lo que las personas sienten o saben y quizá un chico una vez aquí hay un señor aquí en México que recibe en su casa a las personas que han salido de prisión y que sus familias no quieren recibir pero que necesitan tener un tutor oficial para poder tener libertad libertad anticipada ¿no? entonces como nadie quiere a estas personas porque son la escoria de la sociedad este señor decidió en su casa y entre paréntesis a costa de su esposa y del trabajo de cuidados que su esposa tiene que realizar cierro paréntesis porque este es todo un tema pero este señor súper generoso decidió abrir su casa para recibir a las personas presas liberadas que no tienen un tutor legal para que puedan sus familias no los quieren entonces él los recibe para que puedan cumplir el resto de su condena en libertad y un día practicando con uno de ellos yo le decía que para él que había significado llegar a este lugar ¿no? y me dice bueno es que para mí encontrar a Don Goyo fue como conocer el amor y yo pude haberme quedado en esa respuesta y cerrar mi reportaje con esa frase ¿no? porque aquí encontré el amor asumiendo que el amor representa lo mismo para él y para mí ¿sí? y un poco fue como pero ¿y qué significa el amor? ¿no? o ¿a qué te refieres cuando hablas del amor? y entonces él dijo bueno pues es que cuando nunca has tenido un lugar cuando nunca has tenido una casa ¿no? saber que puedes llegar a un lugar al que eres bien recibido y en el que puedes permanecer para mí ese es el amor ¿no? obviamente su concepto del amor no tenía que ver nada con lo que yo pensaba o imaginaba del amor y menos del amor que él podría haber sentido entonces es un ejemplo que para mí en ese momento fue revelador de por qué es importante no dar por hecho que sabemos la experiencia de las demás personas y ya les doy perdón Valeria creo que tenía una pregunta que levantó la mano pero ya no aparece su mano levantada pero a mí me gustaría saber qué es lo que quería decir hola si es que la tenía levantada pero era porque me iba como a tomar un poco de lo que se había hablado antes con Daniela sobre el tema de la importancia de la escucha y cómo eso al final también ayuda a desestigmatizar como se dice lo que es la figura de la víctima por ejemplo que eso a mí me llamó mucho la atención y de hecho se reflejó mucho en el documental que lo encontré bellísimo precioso y por ejemplo especialmente en el caso de Alicia me pasó eso esa conversación que había que yo la encontré súper interesante porque no es algo común de ver en los relatos de de personas que que vivieron o que están viviendo con con esa es que es como una espera slash pérdida porque todavía como que o sea en el documental por ejemplo Alicia decía no sé que de repente ella pensaba en la ropa que le iba a comprar a su mamá si es que volvía por ejemplo que no sé para las personas que no han visto el documental en el caso de Alicia su mamá fue desaparecida su mamá era combatiente y se llamaba también Alicia entonces eso el tema del nombre fue fue algo súper fuerte para ella porque por ejemplo hablaba de no sé como que mencionaba harto los lados los lados negativos dentro de de ese proceso donde por ejemplo sus cumpleaños ella decía que terminaban siendo una conmemoración un evento triste y y que eso en realidad no era justo tampoco para ella y el hecho de que también tenían su familia su familia era toda la gente que conocía a la otra Alicia a su madre esperaban de o sea esperaban que fuera algo así como una extensión le hablaban siempre de claro que que está bien hablarle del recuerdo de su madre pero le decían siempre que ella que su madre había sido perfecta que era esta esta casi santa que era super graciosa que así puras cualidades positivas entonces me gustó mucho cuando ya más al final del documental Alicia decía que se empezó a acercar más realmente la figura de su madre cuando dejó de verla como una víctima así lo dice casi textual creo y y cuando empezó a verla como como ya ella era una combatiente ella probablemente el show hasta el final esto la dignifica más que la imagen que que las demás personas tienen de ella de que era una persona perfecta una mártir como como algo así se tiende a a pensar de todas las personas que son víctimas tienen que ser perfectas tienen que ser mártires tienen que ser personas que que quedan ahí en ese recuerdo santo donde no se les puede decir nada no se les puede cobrar nada siento que es súper real y por eso mismo quería preguntarte sobre cómo fue este proceso de acompañamiento con las mujeres involucradas del documental y todo que igual creo que lo has ido respondiendo un poco a lo largo de esta conversación como qué sucede en el encuentro tú y yo con ellas y entre ellas dos quizás porque también me di cuenta de de cómo se ve igual una especie de contraste entre la historia de Alicia que es una persona que ya ya creció con esto y que ya lo logró asumir y lo logró aceptar como como cambiar la percepción que tenía el recuerdo de su madre para movilizarse y y la historia de Liliana con León que que también es Liliana viendo como desde el lado de la madre y no como la hija de de cómo cómo criar a León desde alguna forma con el recuerdo de su padre siendo algo nutritivo en lugar de algo destructivo porque igual también le decía que que o sea lo que ella decía creo Liliana que era muy bonito era que uno no puede ser un desaparecido de la vida no sé si lo decía Liliana o Alicia pero estaban como al final del documental estaban muy de acuerdo en eso de 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 un poco avanzar y también hablaba por ejemplo de su marido o sea no alcanzó de su marido de su pareja que que o sea al final él incluso si es que volvía ya no era la persona que ella había conocido de la que se había enamorado eran relatos súper reales y súper fuertes que no me había tocado ver mucho antes en este tipo de 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 medios y entonces que también como dentro de ese proceso de encuentro entre ellas entre el documental y las personas como quería hablar también de 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 si es que hubo esta conciencia de que esto iba a ser un proceso eh que igual también se iba a relacionar directamente con león como un proceso de reparación puede ser para león en el sentido de de ver él también cómo es que sucede todo esto y cómo se mantiene este recuerdo como algo como 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 tú decías que no tiene que ser todo sufrimiento que también puede ser algo muy bello y que no tiene tampoco por qué aplastarlo con el peso de de la expectativa también muchas gracias valeria eh cómo te gusta que te digan valeria a antonio o elena valeria valeria no están muy lindos a mí me gustan también eh la yo no sé si fue a mí para mí es bien interesante eh a ver yo hice el documental viniendo de muchos años de trabajar con familiares de desaparecidos y y quise hacer la película no porque yo dijera tengo que hacer un documental sobre desapariciones sino porque lo que les escuché plantear primero a Liliana y después a Alicia me parecía súper relevante no no era o sea no fue como hay búscate a personas desaparecidas para hacer una película nos han encontrado así se opera también sino que fue justo al revés y fue cuando Liliana un día eh yo la había entrevistado como reportera y habíamos hecho una denuncia sobre lo que había pasado con la desaparición de Arturo pero un día Liliana me dice es que yo tengo mucho miedo de que Arturo vuelva o sea lo estoy esperando vivo ¿no? había pasado un año de la desaparición se cumplen ya diez años de la desaparición si al ratito te doy un postre y me dice mamá me dice mamá este me dice este Dani yo tengo mucho miedo de que Arturo esté vivo y vuelva porque a la hora del recreo porque seguramente si él vuelve ya no va a ser la persona de la que yo me enamoré entonces este nivel de asomamiento por decirlo de alguna forma de parte de Liliana al horror de lo que implica una desaparición me pareció muy brutal o sea este cuestionar el reclamo vivos se los llevaron vivos los queremos me pareció muy importante y no solo por ser contestatario ¿no? sino por lo que implica asomarte a algo que no quieres ver ¿no? o sea es como asomarte al abismo oscuro completo de lo que de lo que imaginas que es la desaparición y después reconocer que eso pudo haberle pasado a la persona que tú amas y que además es el padre de tu hijo me pareció o sea como no sé si fue lucido o sea no sé si es un gesto de lucidez o un gesto de honestidad brutal con ella misma y yo o sea cuando escuché decirle esto a Liliana pensé que era importante hablar de esto de manera pública ¿sí? y y al inicio no estaba la idea de hacer la película la película al final parece que todo se planeó y vamos a hacer una película de desapariciones con la guerra sucia y con el presente y tal ¿no? pero en realidad el proceso fue como mucho más enredado en un inicio la película solo iba a ser sobre Liliana y León y era para discutir esto pero también para regalarle a León una especie de memoria de la vida de su padre y vamos a entrevistar a todos los amigos de Arturo ta 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 ¿no? pero un día Liliana me dice estoy muy triste estoy muy deprimida León empieza a crecer no sé cómo le voy a explicar la desaparición de su papá no sé cómo hacerlo tengo mucho miedo de equivocarme y le dije si quieres te presento a una amiga que es hija de una señora desaparecida de la guerra sucia y así fue como yo le le dije pero ese día Liliana no pudo ir estaba muy triste no llegó a la cita entonces me quedé yo sola platicando con Alicia que había venido a México vive en el norte del país casi no nos veíamos y cuando empecé a escucharla y empecé a escuchar que ella me dijo es que en realidad o sea nos quedamos platicando porque no llegó Liliana y me dijo pero es que en realidad hacia mí la desaparición de mi mamá no me duele en el cuerpo porque yo nunca yo no tengo la experiencia de haberla abrazado ¿sí? y eso me hizo pensar que en ese momento me di cuenta y dije claro más bien Liliana o sea Alicia no es el espejo no es con Liliana es más bien con León y le propuse le pregunté si podíamos trabajar juntas y me dijo que sí ellas no se conocieron hasta el día del estreno de la película y ahora ya son relativamente amigas ahora Alicia está haciendo un libro sobre desapariciones está escribiendo un libro sobre historias de desaparición con testimonios de personas adultas y niños niñas de la guerra sucia y del periodo actual y ahora Alicia va a entrevistar a León que ya tiene 10 años y se me hace o sea nada tengo muchas ganas de saber qué pasa en ese encuentro entonces aquí lo que o sea en realidad para mí fue muy revelador ir viendo como Alicia en un momento también se revelan se revela a lo que a ella le dijeron que era vivir con una desaparición entiende por qué lo hicieron agradece a su familia que la haya cuidado de la manera que cuidó pero ella no es lo que lo que ella necesitaba pues y bueno entonces ella se da cuenta ya adulta que necesita conocer a la mamá a la mamá mamá a la mamá cotidiana y no a la mamá heroína porque al ser una heroína pues imagínate quién puede pero además llamándose igual quién puede relacionarse con una mujer que te dicen que es la mejor mujer del mundo y que por ser tan buena la desaparecieron y que además es tu mamá y que además tú dices bueno pero ok a lo mejor es la mejor mamá del mundo pero a mí me dejó la mejor persona del mundo pero a mí me abandonó o sea que mi sentirme abandonada no tiene lugar en esta historia o sea no tengo derecho a reclamar ese abandono si ella es la mejor del mundo y además por ser la mejor del mundo la desaparecieron y nosotros estamos exigiendo que la presenten entonces ahí aprendí como o sea la construcción de sentido que les vamos dando a nuestras historias es muy importante responde a un montón de cosas no es no es gratuito pues y lo que necesitamos de ese darle sentido a la historia para poder vivir esa historia es súper importante y a veces eso se nos escapa cuando somos periodistas que buscamos la verdad porque obviamente eso no es la verdad la verdad es o la verdad que importa es donde está Alicia y entreguen a Alicia y entiendo el sentido político de ello pero creo que no hay que borrar también la otra parte ahora para todo esto yo como les decía al inicio yo soy siempre tengo muy claras mis limitaciones y cuando iniciamos este proceso de documental yo supe que no iba a tener la capacidad emocional para acompañar primero para hacer preguntas que llegaran a esto y segundo para acompañar el proceso de las entrevistas ¿no? pásame un plato mi amor para ponerte un pequeño entonces lo que pedí fue pedirle ayuda le pedí ayuda a un amigo terapeuta que trabaja mucho que trabaja con las prácticas narrativas y con él hicimos algunas cosas muy bonitas que fue generar preguntas que hicieran presentes a los ausentes ¿no? entonces ¿y cómo era esto? pues esto era a través de la experiencia que Liliana tenía de Arturo entonces una parte en donde es muy visible esto en el documental es cuando le pregunta cuando Liliana dice cuando Liliana se despide de él y Liliana dice bueno es que seguramente Arturo por la experiencia que yo tengo de vida con Arturo seguramente Arturo me diría no me busques ¿no? se hace feliz ¿no? cría a nuestro hijo feliz obviamente eso no se lo dijo Arturo pero Liliana lo asume y lo entiende así a partir de todo el conocimiento y experiencia que tuvo de su amor ¿no? entonces me gusta mucho esa forma en la que imaginó Poncho mi amigo hacer presentes a los ausentes porque es como una doble presencia ¿no? o sea no solo es el intento de la presencia de Arturo sino del Arturo de Liliana y eso creo que es un ejercicio que yo no hubiera llegado a él desde mi experiencia de reportera pues ¿no? entonces también ahí lo que aprendí es que no tenemos que hacer las cosas solas o sea no tenemos que saber resolverlo todo nosotras ¿no? tenemos o sea es bien bonito poder encontrar personas con las que aprendas a crear a resolver y además de que es un gran descanso pues es súper potente en términos de lo que se puede crear ¿no? y aprender muchas gracias gracias Valeria por la pregunta también muy muy desarrollada ¿no? me gustaría abrir el espacio también no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta un otro alumno o quizá quieres decir algo Raúl complementar todo esto ¿no? quiero abrir esa invitación con un millón de gracias el video es es muy bello porque también tenemos que romper con el complejo de no decir bello cuando algo toca temas como esa persona impresionante su silencio su ausencia de música como aparece la música en el final solamente al comienzo los personajes los dibujos todos son bellísimas ahora no solamente una pregunta yo no sé si hay una poeta mexicana que para mí es impresionante que toca el tema de la desaparecida que se llama María Rivera como hace malos muertos y es en cierto sentido lo opuesto de la escritura porque es un poema donde se nombra 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 Pedro Palomo que ahora permea no solamente el discurso mexicano sino todos los discursos latinoamericanos que tienen que conocer y eso también está muy presente en el documental de Daniela esos niños cuando hablaban o jugaban a la escondida por ejemplo en un simple juego a la escondida está también todo el amor y también todo el terror posible más o bien tenso porque en ese contexto jugar a la escondida también se me pudo la opinión de esa aparición entonces quería felicitarla me gustó muchísimo el documental y un gusto y ojalá nos volvamos a ver eso no pues es un súper regalo Raúl de 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 la vida saber que que le gustó el documental y y el título lo elegimos porque o sea para mí daba sentido a la historia de Liliana y de Alicia de alguna forma y creo que pensándolo ahorita en voz alta a partir de lo que hemos conversado en esta en esta hora y cacho que tenemos juntos en esta hora o sea como lo potente de los encuentros pues no o sea no hay no hay no sé o sea no sé si estoy siendo muy determinante pero pero casi casi podría atreverme a decir que no hay no hay cosa que borre la potencia y todo lo que sucede en un encuentro y lo pienso en términos del encuentro por ejemplo que tuvo Liliana y Arturo que fueron parejas cinco o sea fueron parejas seis meses súper poquito ¿no? y el encuentro que hubo entre Alicia madre y Alicia hija o sea la potencia de los encuentros es es para mí algo que en lo que hay que quedarse un rato pues ¿no? en lo que que no hay que no hay que dejarlos ir no sé y el documental para mí el título perdón los versos del poema de usted que decidimos tomar para el documental representan eso ¿no? representan y o sea ni siquiera quiero decir que es como una cosa de la esperanza porque ese es otro seminario conversar alrededor de lo que implica la esperanza y de lo que nos han hecho creer que es la esperanza ¿no? desde todo este capitalismo terrible o sea el resto de la vida quedó permeado por ese encuentro ¿no? no sé ¿por qué lo digo? ¿para qué trato de explicar un poema? sería como una estupidez y más estando aquí Raúl pero pero para mí era eso o sea la potencia del encuentro de Liliana con Arturo y de Alicia hija y Alicia madre es no borra la desaparición pero pero hace real un montón de cosas ¿no? y no solo y eso posibilitó también que que el encuentro que en ese encuentro cupiéramos también nosotros ¿no? y por eso me parece me parece tan importante dentro de mi chamba aprender a hacer estos espacios en donde las personas nos podamos encontrar eso es lo único que aspiro con mi con mi trabajo ¿no? cuando era reportera de la universidad quería descubrir fraudes y tumbar funcionarios y ahorita lo que aspiro es a poder construir lugares donde nos encontremos ¿no? y claro el trabajo de María Rivera es brutal lo leyó bueno cuando fue la caravana que hizo Javier Sicilia con la muerte de su hijo se leyó yo ahí conocí este poema cuando él lo lee no recuerdo si fue en San Luis Potosí pero en alguna plaza pública él lee el poema de María y es pues es brutal porque nos interpeló de una manera casi como lo hicieron las familias de los desaparecidos en las plazas ¿no? que nos gritaban al rostro en la cara con las fotos de sus desaparecidos y nos decían tenemos que hablar de esto pues ¿no? no podemos hablar de otra cosa que no sea esto y yo en mi experiencia a veces siento que o sea ahorita es recientemente como que en estos últimos meses o estos últimos años y quizá tiene que ver con que mis hijas están creciendo como que yo siento que la forma en la que lo explico la que me lo explico es que siento que quiero salirme un poco de la fosa ¿no? o sea siento que que quisiera poder ver otras cosas que puedan honrar esas vidas pues no sé o sea la forma en la que o sea como la acumulación de dolores que se han vivido aquí en México es muy brutal y creo que que somos al menos lo comparto con amigas periodistas creo que somos muchas amigas que de repente sentimos la necesidad de salir y regresar salir y regresar y me parece importante que en esa necesidad de salir pues tampoco nos olvidemos de volver y en ese sentido creo que vale la pena regresar eventualmente al trabajo de María por ejemplo ¿no? para para que no se nos para que no perdamos de vista un poco como como en honor a quién ellos que no están y también en honor a los que sí están ¿no? lo pienso mucho en los niños en las niñas y en la realidad que nos toca ver de muchos familiares de desaparecidos que de alguna forma terminan como como desapareciendo de la vida de sus de sus otros hijos ¿no? no de los que están desaparecidos sino de los que están presentes y obvio que eso es súper complicado en un contexto como como el que vivimos en México y en muchos países de la región hay que estar haciendo malabares ¿no? y creo que hay que estar en un constante pendular entre entre el dolor y la vida el dolor y la vida ¿no? que no se nos olvide la vida para poder volver al dolor que no se nos olvide este el dolor para saber por qué y qué tipo de vida queremos ¿no? y así así lo veo siento que así estamos como en este pendular necesario para para poder pues sí para poder estar pues no sé cómo pero para poder estar y pues muchas gracias por su trabajo Raúl nos ha ayudado a a a poner pues a poner sí ya sé esto de ponerle palabras pero sobre todo como como a a poder entender qué es lo que sentimos con el dolor de las desapariciones ya no voy a ser más fan ¿eh? porque me da mucha no te escuchas Emilio te decía que el corazoncito fue el clímax a mí me da mucho gusto que se encuentren acá fue una casualidad yo creo una linda casualidad a mí me gusta mucho cumplir ese rol de hacer que la gente se encuentre también gente que construye que construye con sentido digamos mira nos van quedando ya 15 minutos a mí me gustaría volver a esto de lo de lo común digamos ¿no? porque es muy gracioso porque uno va viendo cosas en el trabajo de los demás así como como uno va viendo voces o cosas en las voces de los demás y uno no se las cuestiona ¿no? entonces para mí algo que vengo trabajando hace mucho rato es tratar de encontrar proyectos escrituras ¿no? trabajos sobre todo que intenten en los procesos de representación cualquiera sea el formato digamos yo la cuoté ahora escritura digamos pero que sean crónicas literatura narrativa escrituras territoriales ¿no? a mí el género la verdad no no es algo que me preocupe como categoría ¿no? yo estaba buscando estas escrituras que son escrituras que que por lo menos cuestionen el lugar desde donde desde donde ejercen poder y y fui desarrollando esto este espacio esta investigación relacionada con qué significa escribir en común entonces me acuerdo que en algún momento empezamos a hablar de esto antes de durante esta semana y tú me dijiste bueno pero ¿qué es escribir en común? me decías ¿no? y yo te trataba de convencer que buena parte de eso era tu ejercicio de trabajo ¿no? tu metodología tu manera de abordar a los demás que lo resumiste de manera bastante clara en en este en este espacio ¿no? en esta conversación tu manera de trabajar con esos materiales tu manera de involucrarte o inmiscuirte tu manera en los procesos tu manera de transformarte en esos procesos ¿no? tu tu enfoque temático si pudiéramos decirlo de alguna manera que son espacios donde se han generado procesos de violencia de todo tipo de violencias pero son violencias que principalmente tienen que ver con el capital y sus formas ¿no? con esta idea de que todo es igual a todo con esta idea de que todo es intercambiable y desechable ¿no? es absolutamente lo contrario a los encuentros a lo que generan los encuentros ¿no? a la potencialidad creativa imaginativa que hay en los encuentros y y las posibilidades de subversión también ¿no? entonces a mí me me parece muy importante tu trabajo desde este punto de vista no solo porque se ve en un lugar como México porque yo creo que esto es algo que pasa en todas partes todas estas violencias pasan en todas partes y cada vez son más comunes y cada vez son más masivas y cada vez son más visibles también ¿no? porque hay personas que están reaccionando ante ellas entonces yo pienso que que tu trabajo está lleno de claves para poder ejercer formas de escritura mucho más conscientes mucho más activas socialmente digamos ¿no? y y si bien es un bueno también esto creo que es súper importante que se ve en el espacio del periodismo ¿no? que es lo que yo en algún momento quise estudiar periodismo entonces mi espíritu también era ese ¿no? como decías tú como ir a tumbar a no sé quién ¿no? acabar con una transnacional o todos estos estos delirios ¿no? contra el poder y para mí ha sido realmente un curso sobre de qué me tengo que preocupar al al escribir o al relacionarme con vitalmente con los materiales sobre lo que voy a escribir yo pienso que si uno sigue tu trabajo con detenimiento uno encuentra claves para cualquier tipo de escritura ¿no? ya sea la de un antropólogo la de un escritor la de un narrador la de un poeta ¿no? y creo que eso tiene que ver con con tu manera de acercarte a los fenómenos y de involucrarte ¿no? no hay una relación objetual con eso de lo que tú escribes ¿no? no es una materia prima a pesar de que sí lo es pero no está tratado como una especie de materia prima para fabricar un objeto que se vaya a intercambiar en el mercado ¿no? y yo creo que esa potencialidad siempre siempre la han tenido la escritura siempre la han siempre la han ostentado y y es por eso también que crecemos ¿no? que el conocimiento se transmite ¿no? y se comparte pero sí pienso que que esa escritura tuya está llena de esas claves que son urgentes y necesarias y y para mí es es importante ir a a revisarlo con mucha delicadez de atención e intentar sistematizar esos ejercicios en en la escritura de hecho tomé tu bueno Daniela tiene un un curso en doméstica vamos a hacer promoción hay un curso en doméstica sobre cómo cómo trabajar el archivo ¿no? te lo recomiendo eres el que no hizo la tarea ¿verdad? eres el alumno que no hizo la tarea yo soy ese sí el que no hizo la tarea y eso ¿no? quiero y bueno no sé si quieres cerrar y que vamos ya cerrando esto con algo cuéntanos qué estás haciendo qué es lo que te mueve ¿no? ¿hacia dónde van estas formas de escritura? bueno ahorita estoy acabando el libro un libro que se llama fruto y es un libro que habla sobre mujeres que cuidan es hermanas abuelas sobrinas nietas hijas y y un poco este libro surgió cuando me hice mamá y dije ay Dios cómo lo hacen quienes lo hacen ¿no? y bueno un poquito creo que aquí se repite lo que me llevó a hacer el documental de no sucumbió la eternidad que tiene que ver con cómo lo hacen quienes están por eso como esta necesidad de aprender y de ver y afortunadamente digo me quejo mucho de ser reportera o de haber estudiado periodismo me hubiera gustado estudiar antropología pero bueno si algo me enseñó el periodismo es que si no sabes preguntas algo tan obvio como eso entonces creo que este libro me permitió como acercarme a otras formas en las que las mujeres cuidan y terminó siendo de manera pues sí como un texto muy 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 personal porque pues para entender cómo cuido yo pues tuve que preguntarle a mi mamá cómo ella nos crió y ella a su vez me dijo para responderte esta pregunta tengo que responderte primero o tengo que contarte primero cómo fui criada yo y lo que me gusta mucho o sea lo que para mí ha sido bien importante en este proceso del libro es que pasó esto de cómo mi mamá o muchas mujeres se revelan a esta forma en la que son miradas y eso es para mí un aprendizaje bien importante y sucedió una cosa muy bonita que fue que mientras yo estaba entrevistando a mi mamá y y ella hablaba de cuando nos golpeaba por ejemplo cuando éramos niños y como tenía una culpa 40 años después de eso y yo le decía como no mamá te presto mis ojos para que te veas como con todo el amor y el agradecimiento que nosotros tus hijos te vemos después cuando yo le pregunto a ella qué representa para ella vernos a nosotras hacernos mamás y ella me dice bueno Dani yo creo que tú eres muy severa contigo misma eres muy injusta solo ves lo malo que haces y no ves lo bueno ¿no? y y de alguna forma me dijo así como así como tú estás haciendo esto con las otras mujeres ¿no? conmigo misma a mí así me gustaría decirte a ti que te presto mis ojos para que te puedas ver este como la mamá que yo veo ¿no? y y pensando un poquito me he estado reflexionando mucho como en esa especie de alquimia que sucedió ahí ¿no? que estaba más allá de mis manos quiero me parece bien importante pensar a partir de esto he pensado en que hey pues a partir de esto he pensado en que no nunca quedamos igual después de las conversaciones ¿no? o sea no somos las mismas personas cuando salimos después de un encuentro y y creo que ahorita estoy pensando mucho en eso ¿no? como como que me gustaría saber un poco menos para o sea como como que ahorita siento que quisiera soltar las certezas que tengo para ver que otras cosas aparecen ahí que ahorita no estoy viendo porque siento muchas certezas después de 20 años de ser reportera algunas certezas tengo pero ahorita me gustaría soltarlas y ver algunas otras y por otro lado mi atención está puesta en la pérdida de la inocencia y obvio creo que tiene que ver con con el crecimiento de mis hijas pero me gustaría mucho estoy pensando mucho en eso ¿no? o sea ¿qué implica que una persona pierda la inocencia? ¿a qué nos referimos con la inocencia? ¿qué es lo que hace que se pierda? como si sintiera que necesitamos poner mucha 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 atención así como en cámara lenta y con lupa en cómo están creciendo las niñas y los niños y los adolescentes en este en este mundo pues ¿no? eso eso ahorita es algo que me inquieta mucho creo que por razones obvias y y pues en eso ando espero que el no sé sé que es poco tiempo pero también me gustaría mucho escuchar las inquietudes de ustedes ¿en qué andan ustedes? por dónde se mueven como dicen por ahí muchas gracias ¿alguien quiere decir algo más? ¿alguien quiere compartir algo? ¿alguna impresión? ¿alguna idea? nos quedan poquitos minutos yo quedé muy interesada con el nuevo libro que vas a publicar y no sé si llegue de alguna manera a Chile pero a lo mejor existiría la manera de leerlo de manera digital? sí ahorita todavía está ahorita me lo está censurando mi mamá entonces claro todavía queda proceso pero todavía lo que no me censuraron mis jefes en los periódicos ahora mi madre me lo está censurando entonces sí está todavía en un proceso yo espero que a finales de año esté por ahí ya disponible sí perdón ahí sí vale Valeria también tiene una pregunta o una opinión o sea no es pregunta es como para para cerrar yo quería agradecerle a Daniela por estar aquí y o sea como por la conversación porque en realidad fue súper interesante y súper bonita sé que la palabra es muy como usada y todo pero es lo que me pareció a mí es cierto eso de que uno no entra siendo la misma persona en una conversación que como sale y y hay hartas cosas que que me despertaron mucho el interés y también me alegra mucho como que nos haya contado también luego del documental por ejemplo de estas relaciones que se están formando entre por ejemplo Alicia y León también o sea entre Liliana y y la misma Daniela así lo encuentro eh encuentro maravilloso es como lo que decía el profe de los entramados y al final es como ese proceso común también lo que se está realizando ahora mismo así de de estar como compartiendo esto estas visiones y y después el profe las comparte con nosotros como clase y después nosotros como clase no sé podemos hacer como algo más con eso y seguir conversándolo y son como estos espacios los que eh son súper valiosos y que no no tienen no tienen precio al final es algo que que se comparte así y y que lo encuentro eh súper súper importante también como el seguir conversando sobre esto y y también seguir buscando más y más y más visiones y más conversaciones al respecto eh lo encuentro súper interesante así que eso quería dar las gracias por la conversación gracias Valeria yo también quisiera estar en el seminario que de Emilio pero nomás me invitó a esta clase este no no me imagino que están están buenísimas las conversaciones que que han tenido ahí y y pues aprovechenlas mucho no este saquenlas de los salones también de las aulas y y y pues no sé este bueno sí no sé de mi parte como como decirles eh o sea creo que también una de las cosas por las que me animé a hacer el documental fue como por seguir un poco mi intuición no yo me yo me asumía o me asumían como una reportera muy cursi alguna vez he contado que en la cuando trabajaba en Veracruz me decían corintellado que era la corintellado de la redacción porque escribía puro texto barato que hacía llorar a las personas y y me peleé mucho tiempo con eso hasta que un día dije bueno pues sí a lo mejor sí soy eso ¿no? y entonces me voy a dar la chance de hacerlo y de experimentarlo totalmente y también eh hacer el documental en ese sentido también fue como darme un regalo a mí misma de de dejarme ver que de que estoy hecha pues ¿no? entonces eh pues no no hay un deber ser y y creo que es bien importante que que ustedes eh respondan como a esas inquietudes personales que tienen cuando hacen su trabajo ¿no? cuando están estudiando cuando están empezando a hacer algún proyecto no hay un deber ser y y escuchen mucho lo que ustedes tengan adentro para compartir y también escuchen mucho afuera ¿no? otra cosa que he aprendido es que para mí el el parámetro ético siempre son las otras personas con las que trabajo ¿no? no estudié ética en la universidad pero no aprendí mucho pero todo el tiempo lo aprendo con las personas que me dicen así como Liliana no me gusta cómo me miras ¿no? o sea no me gusta la mirada que construyes de mí este eh así no así no lo hagas ¿no? este así sí entonces estar atentas o estar alertas a esas a esos límites y espacios éticos que nos que nos dan las personas con las que trabajamos me parece que es súper súper importante y esto implica otra implícito que que vamos a estar aprendiendo constantemente ¿no? que uno no aprende algo para toda su vida sino que es algo que que está eh sí en constante movimiento y y siempre pienso que probablemente muchas de las cosas que conversamos aquí en algunos años digamos ah mire no tenemos tanta razón como lo creímos ese 3 de mayo del 2022 ¿no? y pues estará bien ¿no? porque eso también significará que que aprendimos otras cosas entonces pues yo me voy muy contenta de esta plática muy emocionada también y muy agradecida porque más allá de que sea una materia que tienen que tener asistencia con el maestro con el profe Emilio este pues sí que que me hayan regalado su tiempo y su confianza para para estar aquí pues es un es un regalo muy bonito muchas muchas gracias a a todas y a todos por pues sí por por regalarme una hora de su mañana regalarnos el tiempo muchas gracias Daniela y muchas gracias a todas y a todos los que vinieron para mí es bien bien importante esto porque yo también voy descubriendo cosas de mi investigación ¿no? y voy personalizándolas ¿no? y voy aprendiendo también mucho muchas gracias ya estamos por terminar la sesión y eso nos vemos no hay clase el jueves que estén muy bien que les vaya muy bien un abrazo un abrazo a todas chao que estén muy bien muchas gracias bye muchas gracias por la charla hasta luego